¿Qué mejor el himno de nuestra querida universidad para comenzar a hablar de la historia de la Universidad Nacional de Córdoba? Para esto, en primera instancia, queríamos darles la bienvenida a todos los nuevos compañeros de la Facultad de Derecho que van a cursar el IECA 2020. De este lado, desde la agrupación Franja Morada, estamos muy felices de poder acompañarlos y poder introducir esta nueva herramienta de los podcasts para que puedan llegar de la mejor manera a este primer parcial. Mi nombre es Rocío Chinelato y los voy a acompañar como estuvimos en los grupos de estudio de estos días previos. En primer lugar, para hablar de la historia de la universidad, tenemos que retrotraernos a los años 500 y 600 d.C., en donde comenzaron a fundarse estas nuevas estructuras educativas. En primer lugar, podemos decir que la primera universidad que se reconoce es la Universidad de Bologna que en 1119 comenzó a funcionar de manera estricta. Como recién decía, la Universidad de Bologna se fundó en el año 1119 en Italia con el modelo de Universitas Escolarium. ¿Qué significaba esto? Que los distintos estudiantes, miembros de las familias más importantes y adineradas de la época, contrataban a un docente para la enseñanza de algún arte u oficio en particular. Distinto a esto, fue el modelo de Universidad de París que se fundó con otro tipo de formato que es el de Universitas Magistrorum. Este tipo de universidad tenía como finalidad la reproducción del contenido y la enseñanza y venía del interés del maestro en particular, que bueno, era obviamente contratado por alguna institución, ya sea de la iglesia o del Estado, con la finalidad de la reproducción de algún conocimiento o doctrina en particular. Así también, a lo largo de los años, se va a comenzar a desarrollar hacia los años 20, un tercer modelo de universidad vinculado a la ciencia y a la técnica en mucho más profundidad. Y ahora bien, para entrarnos en particular a la historia de la Universidad Nacional de Córdoba, tenemos que mencionar que en el año 1573, Jerónimo Luis de Cabrera funda lo que es la ciudad de Córdoba, territorio donde se va a enclavar en particular la universidad. Recordemos que la conquista española se hizo de la mano de la influencia en particular de la iglesia católica y en ese sentido, una orden religiosa va a ser la protagonista de la fundación de esta universidad. En el año 1613 se funda a partir de la creación del Colegio Máximo, lo que es la Universidad Nacional de Córdoba. Este modelo de universidad va a ser muy importante porque va a formar a los dirigentes que van a tener estas tierras en los años siguientes. Muchos de ellos van a haber sido protagonistas del periodo revolucionario de 1810. Y bueno, los jesuitas tenían en estos años una enseñanza religiosa, muy marcada, la filosofía, la teología y los cánones eran las materias predilectas en el dictado de clases. Recordemos que los jesuitas habían venido a estas tierras con la misión de educar y evangelizar y en ese sentido habían tenido un gran desarrollo en el perfil de enseñanza universitaria. Muchas de las cuestiones que enseñaban los jesuitas posteriormente van a ser los mismos motivos que van a generar su expulsión en el año 1767 por parte de Carlos III. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales los jesuitas luego son expulsados? En primer lugar, el gran poder económico y social que habían desarrollado en esta época. Recordemos que a través de sus misiones en todo el territorio habían generado un sistema de generación de recursos a través de las estancias jesuíticas con los cuales se sostenía permanentemente las distintas tareas educativas que desarrollaban. Habían desarrollado un vínculo particular con los pueblos originarios a través de la enseñanza de determinados artes u oficios. Estos mismos pueblos enclavados en las misiones jesuíticas también hacían prosperar con su trabajo a estos sectores de producción. Y en el marco ideológico, en el marco doctrinario, los jesuitas desarrollaron en particular una doctrina denominada probabilismo. ¿Qué es esto? Primero tenemos que decir que en esta época el derecho, la teología, el derecho y la religión eran básicamente lo mismo. No estaba el derecho de manera específica sectorizado o separado de lo que era la enseñanza de la iglesia. Por lo tanto, muchas de las ideas que se transmitían a través de la enseñanza de la teología eran los mismos criterios con los cuales se llevaba adelante la aplicación de las normas. En ese sentido, vamos en particular a lo que era esto del probabilismo. El probabilismo, en el marco de la solución de un conflicto de carácter moral, recomendaba o permitía la posibilidad de, ante un conflicto en particular, poder tomar en el marco de las buenas razones una decisión que no necesariamente era la más probable o lo que la norma o la doctrina específicamente marcaban. En este sentido, esto generaba en las distintas órdenes religiosas y en otro marco del poder de la época, ciertos caracteres de que era una orden religiosa flexible que permitía el desobedecimiento a través de sus enseñanzas, no seguir con rigorismo lo que marcaba la fe católica. Y en ese sentido, otra de las teorías que también le va a costar la conducción de la universidad a esta orden jesuita, va a ser la enseñanza de doctrinas vinculadas a que el poder de los reyes devenía de un pacto social, la doctrina del pactismo. ¿Qué era esto? Los jesuitas enseñaban que los reyes tenían su poder derivado de Dios, pero en el marco que este poder divino devenía en primer lugar al pueblo y que a través de un pacto social el pueblo le otorgaba ese poder al rey. ¿Qué pasaba en casos de que el rey se volviera tirano o no cumpliera con sus mandatos? Ese poder podía serle quitado y en casos extremos llegar a la enseñanza de teorías como el regicidio o el tiranicidio. ¿Qué significaba esto? Que si el rey se volvió tirano, el mismo pueblo podía llegar a matar a este rey. Este tipo de enseñanzas, imagínense, que molestaba en gran manera a los reyes de España, en particular a Carlos III, quien en 1767 a través de una encíclica va a mandar a la expulsión de todos los terrenos de ultramar a la orden religiosa y en particular la desafectación del dominio de la Universidad Nacional de Córdoba. Y recomienda a través de esta cédula que sea el clero local quien se haga cargo de la enseñanza universitaria. Sin embargo, como los miembros del clero local habían sido formados en particular por las doctrinas de los jesuitas, se destinó finalmente que la orden religiosa de los franciscanos sea quien a partir de 1767, tras la expulsión jesuítica, se haga cargo de los destinos de la universidad.